una forma práctica muy rápido y muy rica de comer papa dulce o camote como lo conozcan hay amarillo este es este rojito miren yo lo voy a poner en conserva lo voy a poner hervir esta es una papa que es dulce pero como a mí parezco abeja y me encanta lo dulce le voy a agregar un poquito de azúcar miren y las vamos a poner a coser y ya verán qué ricas nos van a quedar aquí ya puse a coser nuestras papas dulces o camotes como los conozcan ya les muestro más adelante cómo quedaron nuestra papa dulce o camote como la conozcan ya está la vamos a sacar del sartencito del agua caliente y les voy a mostrar cómo quedó de cocidita miren así quedó de cocidita nuestra papa blanca papa dulce o camote como lo conozcan está bien rica miren bien dulce miren tiene también el dulce del azúcar que le agregué arriba y la misma papa dulce de adentro está súper dulce ya la probé y está riquísima así que si no saben cómo hacer o cocinar esta papa dulce sólo pongan la hervir con un poquito de azúcar y listo y si no le gusta mucho el dulce solamente ponga hervir la pura papita dulce así a mí me encanta de esta forma es todo por hoy muchas gracias se me cuidan y que tengan linda tarde chau